Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Atlas en contra de Tigres. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que los Tigres vencerán al Atlas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál de estos dos equipos, si Atlas o Tigres, cuál de estos dos es tu favorito. Y también por qué no, comenta desde qué ciudad o países que los apoyas. Les estaré dando like a todos sus comentarios y también les estaré mandando un saludo en mi próximo video si comentan. Amigos, que si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes les pido por favor suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo el partido entre Tigres y Atlas. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno banda, los rojinegros del Atlas, sin puntos y sin goles en el torneo, en el torneo clausura 2021, reciben en el Estadio Jalisco a los Tigres. Para el partido de la jornada 3, que puede significar puntos valiosos para el conjunto tapatío. Para mantenerse lejos de la posición del cociente. Pero antes tendrán que recibir a un equipo de Tigres que llega motivado y va rumbo al Mundial de Clubes. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros arriban con dos derrotas y en la última posición de la tabla. El primer descalabro fue ante el Monterrey en casa y después frente al Querétaro en calidad de visitante. En los dos compromisos, en los dos compromisos no pudieron anotar un solo gol. Y ahora contra el equipo de Tigres buscarán aprovechar su condición de local para sacar los tres puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tigres, los Tigres marchan en la posición número 11 de la tabla general con tres unidades. Luego de pegarle a León en la primera fecha y en la segunda no pudieron contra el equipo de Santos en calidad de visitante. Ahora contra el equipo de Atlas la tendrán bastante difícil debido a que ya se les acerca el Mundial de Clubes. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tigres y Atlas correspondiente a la jornada número 3 podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Este partido será transmitido por la señal de Easy TV y también por aficionados a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y en Estados Unidos dará inicio a las 5pm hora del Pacífico y a las 8pm hora del Este y se verá por la señal de tu DN. Y bien amigos, si tú no cuentas con este canal no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video.